Hola, Miguel. Hola, Caíto. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Buenas noches. Casi nos vence la tecnología. Lo que pasa es que estaba con la compu. Capaz que necesitaba el dispositivo móvil para conectarte. Puede ser. Sí, yo te veía, que me saludabas, pero yo no te podía invitar. Sí, sí. Bueno, pasa esto. Siempre falla en el momento justo. Bueno, le avisamos a la gente que se unió a nosotros. Estamos en un conversatorio otra noche más con el Club de la Libertad. Estamos con Miguel Ponce. Miguel es empresario de la provincia de Mendoza. Un empresario independiente. ¿Estás en Mendoza, Miguel? Estoy en Mendoza, sí, sí. Estoy en casa. ¿Cómo están las cosas por ahí con el tema de la cuarentena? Bueno, sí, estamos todos bien, pero hay mucho contagio últimamente. Sé de gente cercana que se ha enfermado, etcétera. Cosa que antes no pasaba. Que parecía lejano. Exactamente. De todas maneras, nos podemos movilizar con bastante libertad. Hay algunas restricciones en cuanto al día de la semana que podés salir por tu número de documento. Pero bueno, con distanciamiento social y nada. Yo la verdad que no me he encerrado demasiado. Y bueno, o lo tuve y no me di cuenta o he tenido suerte. Ojalá, qué bien. Sí, sí. Ojalá. Bueno, acá estamos. También hemos retrocedido de estar en fase 5, más o menos un mes y medio o dos. Pasamos a fase 3 hace dos semanas. Y también con un aumento en el número de contagios. Y bueno, y de gente que tiene que ir al hospital de campaña. Pero bastante bien porque no se producen tantos decesos. Más allá del aumento de los contagios. Pero en eso, gracias a Dios, estamos en un número bajo. Sí, vos sabés que... No sé si está bien o está mal. A mí me parece que es todo muy exagerado esto. Sí. Estadísticamente, si tomás la población en general o solamente el grupo de enfermos, yo no veo números que vayan a diamar a la población. Y bueno, por supuesto que hay gente que se tiene que cuidar y que tiene más riesgo que otros. Y uno tiene que ser muy respetuoso de los otros y utilizar el barbijo. Y respetar a veces inclusive los temores de los demás, ¿no? Pero yo creo que mi abuelo se vino en un barco, escapado de un campo de concentración. Digo, si se entera que nos encerramos por una gripe, se vuelve. Se vuelve, se vuelve al campo de concentración. Ah, pobre. No me refería a eso, pero bueno, se vuelve a Europa, me refiero, ¿no? Y sí, sí, qué sé yo, todo muy raro. Bueno, se vivía una época en que la gente quería venir a la Argentina y ahora se está dando algo contrario, que la gente piensa en irse, ¿no? Bueno, yo quisiera ir a esa Argentina, si estuviera disponible como oferta. Esta Argentina de hoy yo creo que no tiene nada que ver con aquella. Sin duda. Pasó algo, que todos tenemos una versión que hoy es la más aceptada, ¿no? Hace 70 años que hacemos todo mal, si no es un poco más. Y bueno, los resultados están a la vista. Así es, así es. La verdad que sí, es una, es otra Argentina la que vio tu abuelo y quizás tus padres y la que vemos nosotros, lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Esa es una carga que tenemos. Sí, el problema que yo creo es que el daño es cultural, ¿no? No, lo demás son consecuencias. Aquellos que venían, inclusive aquellos que criollos que estaban acá, tenían un esquema muy sencillo. Había que trabajar, hacer sacrificios, romperse el lomo y era la única opción. De salir adelante, ¿no? Obvio. Seguro. Sí, sí, sí. Así es. Y no esperaban nada de nadie, más allá de que este era un país que de alguna forma te ayudaba, no solo por sus políticas de aquel momento, sino por todas las oportunidades que había. Claro, bueno, tiene que ver con lo, tiene que ver un poco con lo que tenemos que conversar hoy, que es el tema de emprender y el título que elegiste para tu conversación o para este conversatorio, que es emprender sin fronteras. Pero tiene que ver con esa Argentina, ¿no? De los emprendedores, de los que arriesgaban, que trabajaban, invertían y le ponían todo el empeño a eso y si fracasaban, volvían a empezar, no había otra. O si las cosas no eran como uno quería, acá no había nadie que venga a salvarte. Supuestamente, porque esa salvación sabemos nosotros que es un engaño y que es una mentira y que lo que hace es someter a la gente a una dependencia que nada hace en ayudarla, ¿no? Es así, vos fíjate que aquellos migrantes eran tipos que se subían a un barco y se despedían de verdad. Y no es como ahora que nos vemos la cara todos los días y queremos y conversamos y sabemos. Y yo creo que hoy vivimos oportunidades que da el mundo, porque afuera de la Argentina hay un mundo que es bastante normal. Entendiéndose por normal, donde la gente trabaja, emprende y muy frecuentemente las cosas le salen bien. Claro. Y progresa y un día se jubila y vive de su jubilación. A nosotros eso nos parece un mito, pero el mundo que es más o menos sensato, porque no existe ningún país que sea un mundo ideal, es posible, ¿no? Seguro. Y entrando un poco en tema, a ver, yo no soy un profesor ni un maestro ni nada. Puedo contar lo que yo he observado, porque a mí de alguna manera yo sentí que el sistema argentino bueno, no me dio lugar, ¿no? Yo estoy en un negocio particularmente que tiene que ver con los servicios financieros vinculados a seguros y a productos de inversión, donde tenés dos componentes, tres componentes ineludibles. El primero, moneda. Seguridad o seguridad jurídica. Y el tercero, reglas del juego que permanezcan en el tiempo, ¿no? Y en la Argentina no tiene ninguno de esos tres hace mucho tiempo. Así es. Así es. ¿Perdón? No, no. No sé que ibas... Iba a decir eso, ¿no? Que un día dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Cambio de rubro, inclusive hice algún intento y me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué me impide hacer lo que yo hago en otra parte? Vos hacías una actividad en la Argentina. Vos desarrollabas una actividad en la Argentina que era la actividad de seguros, ¿verdad? Exactamente. Yo, a ver, es una actividad familiar. Da mi viejo, se dedicaba a los seguros de vida. Primero con compañías internacionales porque, bueno, por lo mismo que ahora, porque en Argentina no había moneda, con lo cual pensar en comprarse un seguro de vida para el resto de tu vida siempre fue... Claro. ¿No es algo nuevo esto que no hay moneda en la Argentina? No, no. Ya lo suscribió otra generación. Mi papá me explicaba que en la década del 50, que decía, y la gente iba a cobrar el seguro y lo que cobraba pagaba el taxi. Pero cuando había comprado ese seguro, era dinero suficiente para que su familia viva. Entonces, la intención arruina todo, ¿no? Y lo que es planificación financiera en particular, es inviable. Bueno, entonces, bueno, yo creo que fuimos muy exitosos. Inclusive creo que vos fuiste testigo de alguno de esos periodos allá por los 90. Sí, sí, claro. Creyendo fuertemente en que aquella economía del uno a uno era algo que iba a pasar permanente. Fuimos un poco inocentes, si se quiere. Sí. Y pusimos toda energía. Y nos fue bien. Y un día nos quedamos colgados del pincel, ¿no? Porque la naturaleza argentina es como el cuento este del alacrán, ¿no? O sea, a lo largo se pica. Claro. Pero bueno, vos, el título de tu charla es Emprender sin fronteras. Pero a veces las fronteras o las barreras que uno se encuentra están acá adentro, ¿no? Están en la Argentina. Porque vos decís bien, de los 90, yo recuerdo uno de los temas de inversión en los 90 fueron las AFJP. Que la gente pudiera invertir el fruto de su trabajo en planificar una jubilación, un retiro programado. Y de un día para otro, a pesar de tener un éxito en las inversiones, ese tipo de actividad, vino alguien del gobierno y dijo, muchachos, esto que tienen ustedes en una bolsa y que es de ustedes, me lo llevo. Claro, nos asustamos de la expropiación de Vicentín, pero lo que han hecho con las AFJP, que tiene que ver con tu rubro, el financiero, ha sido monstruoso, ¿no? Bueno, el robo más grande de la historia argentina. Y ha pedido... Es un poco como el aplaudir cuando caímos en default, ¿no? Claro, bueno, porque esas son nuestras victorias, son muy tristes. Ese mito de la justicia social y de donde olfatean un peso, lo quieren para ellos y le hacen creer a la gente que es para distribuir. Pero la cosa es que cada vez hay más pobres. Los únicos que se hacen ricos son los políticos, diría Javier Milei, los únicos que progresan en este país. Y destruyeron un capital enorme, vos fijate lo que pasa en Chile. Chile tiene el sistema de AFP, se llama ya, que nosotros se lo copiamos, en realidad, y muchos otros países. Y Chile hoy está superando esta situación complicada del parate económico que ha producido la pandemia, con un ahorro interno que es gigantesco. Y que si los movimientos de estos adoradores de la igualdad no triunfan, porque si triunfan van a hacer lo mismo que hicieron acá y se la van a timbear. Pero Chile es un país que tiene la base del progreso de los chilenos, según mi visión, es ese sistema de ahorro interno gigante que tienen. Tienen tanto dinero ahorrado que es imposible invertirlo en Chile. Y lo invierten alrededor del mundo. Y eso inclusive les sirvió durante la pandemia. Una ley que fue fogoneada por la izquierda, que yo creo que les salió el tiro por la culata, permitieron que la gente retirara el 10% de su ahorro previsional de la AFP. Y por supuesto la gente lo sacó y pasó lo que pasa. La mayoría salieron a comprar televisores y teléfonos celulares. Pero hicieron que iniciaríamos sin plata del Estado, con plata propia de la persona. Con lo cual lograron dos cosas. Primero, no empobrecer al Estado chileno. Y segundo, demostrarle a todo el mundo la importancia del ahorro. Algo que en la Argentina está prohibido ahorrar. Sí, así es, Miguel. Pero bueno, vos nombraste a Keynes, nombraste al ahorro, nombraste a la propiedad privada, que ha sido violentada en el caso de la AFP y en tantas otras. Son ideas que tienen que ver o tienen un sustento liberal. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a la ideología liberal? ¿O lo hiciste por las cuestiones laborales? ¿Te fuiste dando cuenta que era liberal o fue por alguna otra causa? Dice que, bueno, a ver, yo creo que fui liberal antes de saber que era liberal. Claro, lo que suele pasar. Yo pensé que era un inadaptado social hasta que empecé a escuchar liberales, no hace mucho tiempo. Mira. Pero es así, la verdad que no soy un estudioso del liberalismo. Como si me agarran los adolescentes estos que leen, a Hayek, a Bob Mises y a todos los libros que recomiendan por ahí y me pintan la cara porque no tengo un sustento teórico, tengo un sustento empírico. Yo lo único que necesito es que me dejen trabajar, que respeten mi propiedad y que no me arruinen la vida. Y mucho más que eso. Bueno, esa es una definición de liberalismo que cualquiera querría decirla, ¿no? Y bueno, pero vos la has vivido, la has construido. La aprendí a los doce. La has vivido, ¿no? Claro. Totalmente. Y a los goles, bueno, en la Argentina no pudiste continuar con tu actividad independiente. Tuviste que buscar cruzando las fronteras. ¿Estás con poco internet? No, sí, dame un segundo que necesito un cargador. Ah, eso es el problema. No hay ningún problema, Miguel. Ahí está, perdón. No tenemos... No, no está sanada, estamos... Estamos en vivo. Seguro, seguro. No, no tenía pensado hacerlo desde el teléfono y bueno. Ah, ahí te quedaste sin... Perfecto. Exactamente. Pero ahí está. No, se te ve perfecto, se te ve perfecto. Decía que ahí está. Ahí está. No, que vos comentabas que en la Argentina no pudiste trabajar, pero no es que no pudiste trabajar porque vos no querías trabajar. Es que las condiciones, yo lo que pienso es que Argentina está tan llena de prohibiciones, de cupos, de suspensiones, de trabas, que la gente, el Estado, que como bien decía vos, lo único que querés que te dejen trabajar, el Estado no te deja trabajar y lleva a que muchos que quieren desarrollar una actividad no lo puedan hacer. ¿Y vos tuviste que buscar una actividad saliendo un poco de la Argentina o cómo son las cuestiones financieras a las que referís? Exactamente. A ver, además de todo lo que vos mencionás, hay dos cuestiones. Por un lado privilegios y por el otro proteccionismo. El proteccionismo es muy dañino en todas las industrias. Y la verdad es que acá el negocio de los seguros de vida y de los seguros de retiro y de todo lo que tiene que ver con esa parte, que es a lo que yo más me dedicaba. Cuando saliera a Argentina amplié un poco más mi portafolio de oferta. En definitiva se lo quedan compañías que se preocupan mucho porque no venga nadie a competirles de afuera y porque en Argentina está prohibido comprar un seguro en el extranjero para proteger no sé qué, porque las compañías de acá, salvo honrosas excepciones, no pueden hacer mucho y además está prohibido ahorrar en dólares, con lo cual es algo complejo. Si bien algunas compañías con mucha creatividad han logrado mantener a lo largo del tiempo un poco el valor, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, bueno, decidí salir, me fui a... Empecé con dos ciudades con las que todavía sigo vinculado, que una es Asunción del Paraguay y la otra es Santiago de Chile. Mirá. Ciudades a donde llegué sin conocer a nadie. Mirá. En Santiago conocí a dos o tres personas. Y bueno, y es sorprendente porque uno comienza a relacionarse, a darse cuenta de que en realidad no somos tan diferentes, que países a priori con menos posibilidades que el nuestro tienen mercados muy poderosos. Y pude hacerlo, y pude progresar, y pude integrarme, y pude hacer relaciones de negocios, amigos también. Mirá. Y aprender un montón, ¿no? Los argentinos, uno de los problemas que tenemos es que creemos que somos maravillosos, que somos maravillosos, pero nuestra conducta empresaria y comercial, producto a lo mejor de esta necesidad de supervivencia, nos hace hacer las cosas de una forma que afuera del mundo aprendes que no es así, ¿no? Claro. En cuanto a... Sí. Sí, no, no, en lo que estabas diciendo que somos, nos creemos más de lo que somos. Bueno, sí, es así, te voy a poner un ejemplo un poco duro, voy a Asunción y le pinto la cara a todos. Y no, y resulta que llegaste a Asunción y encontraste que hay profesionales preparados, gente que trabaja bien, por supuesto. Hay oportunidades y uno va con esas intenciones de ser profesional, de hacer las cosas bien. Este, pero, pero bueno, pude lograrlo, no con poco esfuerzo e inversión, ¿no? Claro, el argentino tiene una capacidad de adaptación y unos años de experiencia que hace que en algunos lugares, con reglas de juego claras, con baja presión del Estado, con libertades para poder realizar la tarea, se destaca si hace las cosas bien, digamos, ¿no? Sí, no comete los errores que comete acá. Porque acá es, como decís vos, una supervivencia y en cambio, estando afuera, uno se adapta, respeta las reglas y triunfa. Normalmente el argentino anda bien en el exterior, dadas sus condiciones para subsistir en la Argentina, ¿no? Bueno, tenemos entrenamiento de alta competencia, o sea, si pudiste sobrevivir acá, sobrevivir en cualquier lado. Pero hay algunas cosas que hay que aprender de nuevo, ¿no? Sobre todo en relación a la seriedad de cómo uno se toma las cosas. Claro, estos países que nombrás, de Chile, de Paraguay y mismo Uruguay, últimamente, uno ve su fortaleza institucional y el crecimiento constante que están teniendo en los últimos años y Argentina no deja de caer, de endeudarse, de caer en default. La verdad que es que la gente venga a invertir a la Argentina, tiene que ser un milagro o alguien que sabe o tiene un contacto con alguien del gobierno para hacer alguna diferencia e irse. ¿Una prevencia o...? Sí, sí. Claro. La verdad que es lamentable, ¿no? Cuando uno... Porque uno ve países que no tienen las posibilidades que tiene la Argentina y terminamos fracasando y estos países terminan enseñándonos cuando eran ellos los que miraban a la Argentina como el ejemplo a seguir, ¿no? Y me lo dicen todos los días. Todos los días, claro. Qué pena la Argentina, ¿cómo puede ser? Nadie lo entiende, la verdad, que creo que nosotros lo entendemos, pero fíjate que hay una condición que se da en estos países que yo creo que es la condición fundamental que si nosotros la tuviéramos seríamos una potencia, que es equilibrio fiscal. Nosotros gastamos más de lo que tenemos desde siempre. Sencillamente, sí. Y ellos no lo hacen. Paraguay, que es un país que por ahí no tiene toda la infraestructura que podría tener, está menos desarrollada, menos cosas, pero es un país en sus números ordenados. Chile ni hablar. Chile es un país que está cerca de ser considerado un país desarrollado. Sí, sin duda. Vos sabés que hace unos años vino a Corrientes, lo trajimos nosotros invitados por el Cruel de la Libertad, vino el expresidente del Paraguay, Federico Franco. Federico Franco era el vicepresidente de Lugo, del sacerdote socialista, socialista, que cayó por un juicio político y asumió Federico Franco. Y ellos llevaron adelante una transformación económica. Y él, cuando hablaba acá en la Argentina, pleno gobierno, nosotros lo invitamos en pleno gobierno de Cristina Kirchner, él decía, en la Argentina, cuando uno trabaja, el Estado, en ese momento decía, se queda con el 50% de lo que uno produce. En Paraguay, el Estado se queda con el 12. Y tiene libertades que en la Argentina no se permiten. Por ejemplo, el sindicato. Y ahí yo supe, ya hace unos años, pero en ese momento me enteré, por boca del expresidente, que Paraguay era la tercera flota marítima comercial del mundo. Ellos no tienen un metro de costa con el océano, pero era la tercera flota marítima. Y eso se debía a las bajas cargas sociales, sindicales, y los cotos de flete, que eran mucho más económicos. Entonces, mucha del empresario naviero quería tener bandera paraguaya por estas facilidades y posibilidades que tenía. Entonces, en Argentina teníamos regulaciones que un barco tenía que tener dos cocineros, dos contramaestres, y todas las condiciones, y cuando llegaba a puerto tenía que contratar a tantas personas del sindicato. Entonces eso encarecía el flete y terminaba, no convenía hacerlo. Y Paraguay no tenía ninguna de esas condiciones. Y el que tenía un barco y cocinaba al hijo y manejaba al capitán y la mujer limpiaba el camarote, que navegue y que lleve la carga. Entonces era mucho más económico y se convirtió en esas condiciones en la tercera fuerza, sin tener un metro de costa con el océano. Y nosotros que somos, como bueno, ya lo que decíamos, un país privilegiado en ese sentido, no tenemos esas condiciones y bueno, cada día estamos peor. Bueno, vos sabés que inclusive alguna vez me han dicho a mí en Paraguay, porque una de esas cosas entera afuera, que inclusive ellos no están más desarrollados en ese sentido, porque nosotros hacemos bastantes cosas para entorpecer este flujo de las naves paraguayas hacia el océano, porque se ven obligadas a atravesar territorio argentino y puertos argentinos, etc. Y creo que le imponemos alguna de estas normas. Además, estas balsas, no me acuerdo el nombre ahora, que se ponen una al lado de la otra, en eso son el primer país del mundo. Que por supuesto es un país que hay un montón de cosas para hacer, pero fiscalmente y tiene mucha libertad económica, que creo que lo están aprovechando bien, y yo he visto muchos progresos en Paraguay, y tienen 10% de IVA, 10% de ganancias y se terminó. Y no está grabado los bienes en el extranjero. O sea, tiene una política fiscal que invita a la gente a invertir, y de hecho están recibiendo inversiones todo el tiempo. Esta situación de la Argentina, de estas contradicciones de la Argentina, que tienen tantos años, llevan a un agotamiento de la paciencia de algunos gobiernos, de algunas ciudades y de algunos pueblos. Eso se vio hace poco, por primera vez, escuché yo en este tiempo, que había una provincia que estaba analizando separarse de la Argentina. Antes, como decías vos, Paraguay, Chile, nos miraban como el ejemplo a seguir, y hoy tenemos que provincias argentinas quieren dejar de pertenecer a la República Argentina. En estos días estamos viendo las noticias de Tandil, pero en Mendoza pasó algo parecido hace unos meses con el Mendoexit, así es, ¿no? Mendoexit, sí. ¿Qué es el Mendoexit o qué es lo que está pasando en Mendoza, para que nos explique a todos en qué consiste? Bueno, el Mendoexit, yo conozco muchas personas que fueron los impulsores de esto mucho antes que tomara Estado Público, digamos, porque esto pasó por un comentario que hizo Alfredo Cornejo, el exgobernador, donde dijo que Mendoza podía vivir separada de la Argentina, y la verdad es que yo creo que es muy difícil lograrlo, porque, bueno, tenemos vaca muerta, tenemos un montón de riqueza, nos van a mandar los dos tanques, porque no sé cuántos tanques habrá, pero nos lo van a mandar. Este, pero la idea es tener autonomía. Mendoza, al mendocino, Mendoza es una tierra de gente de mucho trabajo y mucho sacrificio, Mendoza es un desierto. Mendoza es una ciudad que si vos ves fotos vas a verla llena de árboles y con mucho verde, pero cada uno de esos árboles alguien lo plantó, lo regó y se ocupó de que llegue una seca y pase por el pie de ese árbol para que esté parado, ¿no? Y la producción agrícola también es muy importante y todo es fruto del esfuerzo. Acá nada nos vino de arriba. Y ver que, por supuesto, Mendoza tiene también los problemas de la Argentina y un exceso de empleo público y un montón de cosas, pero en muchas cosas es diferente. Entonces, cuando vos pensás que parte de ese sacrificio hace que cuando un pibe nuestro de baja condición social compra un saché de leche, parte de ese dinero va a pagar la jubilación por invalidez de un formoseño que ni siquiera es inválido, ¿no? Claro. Y que te elija el presidente la matanza y que además el gobierno se dé el gusto de basurearte incumpliendo fallos judiciales o acuerdos judiciales que te dan obras públicas. Y, en definitiva, yo estoy seguro que un país con la cultura de los mendocinos podría ser un país próspero. Ni hablar si uno pudiera inventarlo de cero. Y si quienes hicieran eso fueran liberales, ¿no? Sin duda eso sería. Pero es una idea sumamente seductora. Yo creo que poco difícil de lograr. Pero cualquier ganancia en autonomía que se tenga es valiosa. O sea, que el gobernador de Mendoza tenga, como dice Hugo Lariquia, que es uno de los principales impulsores del Mendoexit, que el gobernador de Mendoza tenga que ir a pedirle permiso al presidente de la nación para que los mendocinos podamos salir a dar una vuelta a manzana en la cuarentena, es una ridiculea. O sea, ¿de cuándo las políticas de salud dependen de la nación? Y nos van a decir a nosotros cómo tenemos... Pero bueno, Brasil funciona esto. Todo el gran avasallamiento que hay de la política nacional en general, porque no es solamente el peronismo, en mi opinión, ¿no? Sobre las libertades, sobre las libertades y sobre la constitución, hacen que uno diga, bueno, a este club no quiero pertenecer, que prefiero solo que mal acompañado. Sí, tenemos ahora, esta semana tenemos lo que le pasó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le retiraron con un decreto de necesidad y urgencia, le retiran un punto de coparticipación, aduciendo transferencias que hizo Macri, pero esa es la inseguridad jurídica en la que estamos inmersos todos los argentinos, ¿no? Y los argentinos de trabajo y de emprendedores, pero para que llegue una provincia a querer... Bueno, Mendoza es una provincia y tiene una cultura democrática, republicana, y es diferente a la Argentina en muchas cosas. Entiendo que ahí no tienen la posibilidad de la reelección del gobernador, ¿verdad? No, por suerte no. Y no creo que cambien. Claro, no, por eso son cosas que son distintas a otras provincias donde tienen gobernadores hace 25 años, y son las provincias más pobres del país, y a nadie se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Bueno, a nuestro presidente le da vergüenza la riqueza, no la pobreza. Claro, exacto. Entonces, ¿qué podés esperar a partir de ahí? Sí, no, le da vergüenza, pero él vive en esa ciudad opulenta, ¿no? No, no, bueno, por elección. Ellos están afuera de todas estas cosas, ¿no? Están los gobernantes, los políticos, la casta, los privilegiados, y después estamos el resto de las personas. Sí, la verdad que, bueno, esto de emprender sin fronteras, que era el título de esta charla, por ponerle algún título, yo creo que eso es algo importante para que se planteen nuestros jóvenes. Hoy, no solamente lo que hice yo, porque yo hice un trabajo donde tuve que movilizarme, pero hoy hemos aprendido con esta pandemia que uno puede llegar al mundo sin salir de su casa, hay muchas profesiones y muchos oficios que se pueden realizar a distancia. Creo que hay buenas oportunidades para hacer cosas y lamentablemente las oportunidades que ofrece la Argentina hoy son magras, ¿no? Y creo que los jóvenes tienen que empezar a prepararse para un mundo así, porque desde algunas áreas de negocio, algunos sectores de la economía, la geografía murió, o sea, es poco relevante. Esta reunión que estamos teniendo ahora, hace un año, la tecnología estaba, pero no se nos había ocurrido. Y de la misma forma que yo hoy tengo reuniones de negocios con personas que están en ciudades a las que no hubiera ido nunca. Y si no pasaba esto, yo no hubiera planteado, porque tengo la suerte que ellos también están encerrados, ¿no? Entonces, es más fácil hacer esto, pero yo creo que no vamos a volver atrás en un montón de cosas en cuanto a todos estos recursos que están disponibles y que se pueden usar. Y hay muchas áreas donde uno puede desarrollarse sin fronteras. Ni hablar de informática, que creo que es una de las más obvias, pero todo lo que tiene que ver con servicios, inclusive hasta para abogados. Fíjate que uno cree que es un oficio que solamente lo puede practicar en el país donde nació, pero ahí es el caso de Martin Litvak, que es un abogado tributarista internacional y que él desde su casa de Miami puede asesorar a una persona en cualquier lugar del mundo. Entonces, yo creo que una de las maneras de empezar a acercarse a aquello que hay detrás de las fronteras es prepararse para eso y elegir de la manera correcta. Y voy a decir una estupidez, pero aprenda en inglés. Aprenda en inglés. Ah, claro. Sí, fundamental, ¿no? Fundamental para abrirse al mundo. Es el idioma del comercio, ¿no? Y uno creo que puede, teniendo, siendo poco competitivo en otras áreas, pero hablando bien el idioma, puede lograr muchas cosas. Sin duda. Y sí, es el idioma del comercio. Claro. Y cómo, cómo... Sí, perdón. Es importante, perdón. No, es imprescindible, ¿no? Hay que prepararse. Hay que prepararse. Sí, es el tiempo de la tecnología y de estar preparado. ¿Cómo, pero cómo te... La cuarentena o esta pandemia significó para vos que sos un emprendedor independiente que, como decías, tenías que viajar y moverte por distintas ciudades? ¿Cómo repercutió en tu actividad privada este tema de tener que estar de tu casa y trabajar de esta manera online? ¿Lo has superado? ¿Has encontrado de alguna manera? ¿Cómo lo has hecho? Tiene ventaja y ventaja. Porque es una... Porque tu actividad es una actividad de confianza, de seguridad y de... muchas veces de verle la cara al que está ofreciendo algún... este tipo de servicios. Y así a distancia y bueno, con estas limitaciones, limitaciones, pero bueno, con esta tecnología, ¿cómo has hecho para reconvertirte? Bueno, la verdad que estuve que modificar muchas cosas. Dejó de preocuparme tener los zapatos lustrados. Claro. Cosa que antes... Antes de los zapatos. Sí, sí, ahora no. Seguro. No, no, bueno, tuve que reinventar un montón de cosas. Claramente el hecho de no estar, pero bueno, por suerte trabajo con personas que sí están y que... y que pueden transferir esa confianza y... y además todo el camino recorrido y... y todo lo... lo que crecí en... en mi desempeño y... y en los resultados que puedo mostrar con mi trabajo hacen que... que esté... activo en mi negocio. Lo que pasa es que, bueno, eh... lo cierto es que... hay... hay dos ventajas importantes. Argentina eh... a nivel costo de vida es África con buena carne, digamos. Claro. Y... 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 y tengo yo un... mucho menos costos para... porque yo, si bien toda mi actividad 100% estaba afuera, mi familia siguió viviendo acá y yo seguía volviendo los viernes por la noche, ¿no? Claro. Y todo eso acarrea un costo que hoy... que hoy no tengo. Pero siempre te podés adaptar. Mirá, yo creo que... que... hay que... en algunos puntos hay que tener coraje y enfrentar las cosas y darle para adelante y... y tener confianza porque... no... no necesariamente es todo tan difícil como es acá. Eso... eso es un poco... En Argentina voy a decir tengo que tomar un empleado ni loco. Prefiero casarme y si se va se lleva la mitad nada más. Este... pero... y es todo difícil y los impuestos y los permisos y la burocracia. Yo... yo soy medio fóbico a la burocracia. Este... En duda. Entonces, bueno... no sé... se puede. Hay que tenerse confianza y... y mirar para afuera. Hay... hay un mundo que es muy grande estamos globalizados por supuesto que nada es como tu casa ¿no? Eso está claro y hay cuestiones que son irreemplazables ¿no? Este... pero... bueno... ahora muchas de esas cuestiones irreemplazables las perdimos de todas maneras. O sea, ya no están las reuniones con amigos ya no están los partidos en el club hay muchas cosas que no las tenemos y no las tenemos por muchísimo tiempo porque ya hacen seis meses que no las tenemos y no sé cuánto tiempo más no las vamos a tener. Y uno sobre... Ah, sí. Entonces, bueno... Nada. Uno se adapta, sí, seguro. Absolutamente. Yo creo que... Y tiene que ver con todo, ¿no? Creo que hay que tener coraje hay que tener menos miedo. Somos una generación muy miedosa para todo. Pero bueno, es producto de lo que nos ha pasado también, ¿no? Porque... Bueno, en tu actividad la desconfianza en la Argentina hace que confíen en vos y en el producto que vos puedas ofrecer y que no necesariamente se desarrolla acá en la Argentina porque hoy hoy invertir en la Argentina es prácticamente una odisea y ahí hay que tener coraje, digamos. No sé si somos tan... Si nos falta coraje. Yo creo que los argentinos tenemos coraje. Lo que no tenemos son reglas claras y una dirigencia que no está a la altura de la necesidad de este pueblo tan emprendedor y trabajador porque es la realidad del argentino. Los otros han formado... La clase dirigente ha formado un sector a los que le quiere dar todo pero esa no es la mayoría de los argentinos. La mayoría de los argentinos es gente que trabaja y emprende y es valiente, ¿no? Yo me refiero al coraje de salir afuera de salir al mundo de despegarse un poco de la Argentina de decir si no por supuesto acá es un acto de valor vivir todo el día eso no tengo duda seguro igual creo que nos asustamos bueno esto es un problema de la humanidad no solamente de la Argentina yo lo veo con la pandemia yo veo que la gente tiene un miedo desmedido a veces pero bueno es una apreciación muy personal y a lo mejor el equivocado soy yo y mañana me enfermo y estoy internado con un respirador pero... no, no, no pero... pero bueno lo que pasa es que esa falta de coraje o es parte de la burocracia que vos decías recién es tan difícil comerciar desarrollar una actividad de comercio exterior nosotros somos de una provincia limítrofe y uno no sabe cómo tiene que hacer para venderle tomates al Brasil o cómo venderle nuestros productos naranjas dulces arroz es tan complejo es tan burocrático todo lo que sea el desarrollo de salir al mundo que uno se queda encerrado acá y es un poco la visión de esta Argentina anacrónica que nunca se quiso abrir al mundo cuidando nuestra soberanía tanto alimenticia energética en todos los órdenes que uno desconoce lo que es comerciar hacia afuera y las posibilidades que son los menos lo que los hacen ¿no? o algunos que puedan tener algún contacto que les facilite esa burocracia que lo que tiende es a trabar a poner prohibiciones cupos podés exportar a tratar un número podés sacar a tratar cosas yo tenía una actividad acá yo ¿sí? decime te ponen cupos hasta para la orientación sexual de la gente que puede trabajar en tu empresa bueno ahí tenés ahí tenés es imposible la verdad pero pero eso el tema uno no tiene al mundo como como el gran mercado sino uno piensa acá pero es por una mentalidad de de años en la Argentina hay que hay que producir para acá para nosotros nuestra y eso hace que seamos que no seamos competitivos en una cantidad de cosas porque no hemos salido al mundo a competir no estamos preparados y en lo que somos realmente eficientes que en producir alimentos queremos matar a la gallina de los huevos de oro ¿no? entonces somos el campo claro a eso me refiero ¿no? el campo son héroes la verdad que son héroes y además son los que están más comprometidos porque eso el campo no te lo podés llevar a ningún lado no para nada yo siempre pienso que algo de lo que más me da mucha pena que vos decís bueno ¿tiene salida la Argentina? por supuesto que tiene salida la Argentina si vos le arreglas la regla del juego en 10 minutos el campo te cuadruplica la producción y la gente con inteligencia y con conocimiento se pone a producir hay que venderle al mundo no hay que sustitución de importaciones vivir con la nuestra todo eso es una sanata que nos ha llevado a donde estamos en mi opinión por supuesto el problema es que hay los que se benefician de esta situación son los que tienen en sus manos modificarla por eso yo creo que no va a pasar nunca soy muy escéptico en ese sentido salvo que pase algo no sé con sangre no me imagino ese escenario yo tampoco bueno uno espera que eso no llegue que nuestras instituciones funcionen para que las cuestiones se arreglen de manera democrática y a través del funcionamiento de la república y de nuestra constitución ojalá así sea ojalá que sí ojalá que sí ojalá que tengamos un pueblo lo suficientemente educado para poder visualizar esto y darse cuenta de que hay que cambiar me permito ser escéptico pero si va a ver no sé no sé no sé no lo veo no veo yo observo con mucha preocupación el caso de Venezuela en el sentido de que no existe tocar fondo no es que tenemos que tocar fondo no hay fondo el fondo no llega nunca o sea te pueden tener cada vez peor cuando una banda de psicópata te gobierna con la estrategia de apoderarse de todo destruir a la clase media que todo el pueblo dependa de ellos no quiero ser apocalíptico pero pero no estoy viendo si bien veo otras cosas alentadoras por ejemplo que que para el gobierno el liberalismo sea la oposición porque vos ya lo ves como como hablan como atacan a los liberales vos escuchás los discursos de gente del pro el otro día escuché una charla un reportaje no sé que era Macri y metió la palabra libertad 16 veces o sea se ve que alguien le ha soplado que ahora ahora hablar de libertad ahora garpa como dicen los chicos claro y de alguna manera veo que que hay mucha gente que lo va aprendiendo pero pero como como llegas como llegas ojalá se pueda y hay que dejar todo para que se pueda pero este no lo veo en el corto plazo lamentablemente no 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 va a ser fácil pero yo creo que sí los liberales tenemos de una vez por todas que unirnos detrás de de un de una herramienta electoral que nos permita posicionarnos y y influir no solamente a través de las redes y de los artículos y de la presencia en los medios sino influir en cada uno para mí es una una toda una una enseñanza esta esta manera de darte cuenta de tu liberalismo a través de tu experiencia de de seguir emprendiendo y de buscarle la vuelta y si el estado te te pone una pared esquivarla y buscarle la alternativa y y sentirlo sentir que lo que dijiste al inicio yo lo que único que quiero es que me dejen trabajar que no me pongan obstáculos y con eso y ser y poder desarrollar tu actividad con esas reglas fíjate con qué poco y con tanto uno pero con eso solo uno es lo que uno pretende para vivir en paz y prosperidad nada más no le pedís nada a nadie dejame trabajar esa mentalidad se está se está sintiendo en la Argentina empieza la gente a darse cuenta y empieza a darse cuenta que la situación de la política es una situación que nos lleva al desgaste y a esto a no tener una un equilibrio fiscal producto de de esta gente que cuando se pasan los gastos o emite o saca de otra provincia lo que le falta y con esas reglas yo creo que esas actitudes tan tan ortodoxas digamos de la dirigencia hace que la gente se dé cuenta de manera más más clara de la situación que estamos viviendo pero bueno sí a ver decime decime no estamos tenemos unos minutos el presidente de la nación fue un poco el artífice de aquella poderosa industria de seguros que hubo en los 90 él era el superintendente seguro de la nación de Domingo Cavallo él era el que no sabía eso no lo acordaba él era claro Alberto Fernández este y él él solucionó muchos problemas y vicios que tenía la industria segura ahora de la Argentina o sea que no es que este señor no es un zurdito que accedió al poder este señor sabe perfectamente cómo funcionan las cosas eso es lo que asusta de hecho en las redes estás viendo todos los días cosas que decía hace tres años pero bueno es una contradicción en sí mismo es hoy una más que no sé si si ya a esta altura el partido es relevante pero bueno si queda esa luz al final del túnel de ver que que hay gente que va aprendiendo lo que no sé es cuántos somos pero este ojalá que que pase algo y que y que podamos este cambiar un poco porque las oportunidades están intactas Argentina es un país que con toda la destrucción que tiene podría recuperarse con con mucha fortaleza así es Miguel bueno Miguel estamos ya al final de nuestra en nuestra charla no sé si querés a modo de cierre decir algunas palabras o o despedirte para que no se nos corte y no no nos vayamos sin despedirnos bueno nada agradezco muchísimo valoro muchísimo el trabajo que hacen desde el club la verdad que me siento muy honrado de poder conversar con vos además este te tengo mucha estima y y hemos compartido algunos momentos lindos este ojalá se repitieran ojalá algún día podamos viajar de nuevo por la Argentina y y encontrarnos y y bueno y y nada eh hay que desarrollarse como individuo creo que ese es un poco el el punto esa es esa es la cuestión de fondo bueno Miguel en nombre del club de la libertad y en nombre propio con la destima que te tengo y y ojalá te tengamos por corrientes o pueda ir yo a visitarte a Mendoza pronto sería maravilloso te agradecemos en el nombre del club el mío propio te agradezco un día viernes a las 21 horas estés conversando con nosotros para mí un placer que me haya tocado poder conversar con vos un gusto y y bueno ojalá pronto nos podamos ver y y seguir conversando de las cosas que hay que hacer para que esta Argentina cambie de una vez por todas y y podamos vivir en paz y con prosperidad claro que sí y te agradezco enormemente muchas gracias te mando un abrazo muy grande y a todos por allá y a todos los que nos estuvieron escuchando un agradecimiento y un saludo estamos en contacto un abrazo un gusto hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo y